En el corazón de la selva, la fiesta del año estaba en pleno apogeo. Animales de todos los rincones habían acudido a celebrar el cumpleaños del rey de la selva. El rey león se puso de pie, extendió sus poderosas patas y proclamó con voz fuerte y clara. Apuesto mi trono de rey, mis sirvientes, mis carruajes y todo lo que poseo a quien se atreva a entrar en ese lago, dijo señalando un lago cercano. Dentro hay cinco cocodrilos hambrientos. Cada uno de cuatro a cinco metros, quien salga vivo, será el nuevo rey. Todos los animales se miraron unos a otros con incredulidad. El desafío parecía una locura. De pronto, el sonido de un fuerte chapuzón interrumpió sus pensamientos. Los animales giraron la cabeza rápidamente hacia el lago y quedaron boquiabiertos al ver a un mono en el agua luchando ferozmente con los cocodrilos. El mono, con una agilidad impresionante, sostenía las enormes mandíbulas de los cocodrilos con sus manos y pies, torcía sus colas, lanzaba puñetazos, arañazos y patadas. La pelea era feroz y cada momento parecía eterno para los espectadores. Minutos que parecieron horas pasaron y el mono emergió del lago, magullado y herido pero victorioso. Los animales lo miraban asombrados. El rey león, sin poder creer lo que veía, se acercó y dijo, Eres el mono más valiente que he visto. Supongo que es momento de coronarte como el nuevo rey. El mono, respirando con dificultad, negó con la cabeza. Gracias, señor león, pero no quiero su trono. El león, perplejo, ofreció más. ¿Qué tal mi jardín personal de 10 hectáreas llenos de los mejores frutos o 5 de las monas más hermosas de este valle? Pero el mono volvió a negarse. Muchas gracias, pero no me interesan. El león, aún más desconcertado, insistió. Bueno, mono, si no te interesa nada de lo que he ofrecido, entonces ¿qué quieres? El mono, con una mirada irritada, responde. Quiero saber quién demonios me empujó al lago.